Numitor es el decimosexto rey de Albalonga y estaba vinculado a la fundación mítica de Roma. Era descendiente de Neas, uno de los héroes troyanos que sobrevivieron tras su derrota contra los griegos. Su hijo, Ascanio, fundó en Italia la ciudad de Albalonga, cuyo trono pasaría de padres a hijos hasta llegar a Procas, padre de Numitor. Este tenía además un hermano, Amulio, así que el rey decidió dividir su herencia en dos partes. Uno de sus hijos se quedaría con los tesoros y riquezas reales, y otro con el reino. A Numitor le correspondió ser el nuevo rey, pues era el primogénito, pero Amulio, quien se caracterizaba por su feroza ambición, logró destronar a su hermano y le arrebató el poder. Otra versión cuenta que Procas quería que gobernase los dos, mediante una diarquía, pero Amulio prefirió gobernar solo y se rebeló. En cualquier caso, Numitor fue desterrado de Albalonga y sufrió la pérdida de todos sus hijos varones, de madre desconocida, ya que fueron mandados a asesinar por Amulio para no ver peligrar su posición en el trono. Sin embargo, la vida de su única hija, llamada Rea Silvia, fue perdonada, pero la joven debió convertirse en Vestal y permanecer virgen. Aún así, según la versión más extendida, Marte, dios de la guerra, la violó y la dejó embarazada de gemelos, dando a luz entre rejas, pues Amulio se había enterado de su estado. Una versión menor cuenta que Numitor, enterado desde su exilio en el monte aventino del nacimiento de sus dos nietos, mandó a uno de sus pastores, llamado Faustulo, a reemplazar a los bebés por otros dos mellizos, que habrían sido entonces arrojados al río Tíber por orden de Amulio, para acabar con la amenaza que suponían. Entonces, Numitor habría procurado en secreto que Faustulo cuidara a los gemelos hasta que crecieran y pudieran reclamar venganza. Sin embargo, la tradición más extendida cuenta que Rómulo y Remo sí fueron arrojados al Tíber, pero no sufrieron daño alguno gracias al designio de los dioses y habrían sido amamantados por la loba Luperca, y cuidados por el pastor Faustulo, que los encontró junto al animal. Crecieron y se convirtieron en líderes de los pastores y ganaderos del monte palatino, por lo que tenían disputas sobre los derechos de pasto con los pastores del aventino, al servicio de Numitor. En una de estas trifulcas, Remo fue falsamente acusado de saquear las tierras de Numitor, así que fue llevado ante éste para ser juzgado, pero según otra versión fue capturado en mitad de la confusión de las Lupercalia. En cualquier caso, Faustulo contaría a Rómulo todo lo que sabía o había adivinado sobre los gemelos y su sangre real, así que éste corrió a salvar a su hermano de la condena que Numitor pudiera imponerle. Sin embargo, el rey había adivinado por el comportamiento de Remo que no era un simple ganadero, y cuando Rómulo llegó, reconoció a ambos hermanos como sus nietos y herederos. Los tres tramaron su venganza contra Emulio, los gemelos se infiltraron en Alba Longa junto a un grupo de campesinos, mataron al rey y restauraron a su abuelo Numitor en el trono, convirtiéndose así en el decimosexto rey de Alba Longa. Por su parte, en la versión menor que hacía Numitor conocedor desde un principio de la identidad de sus nietos, el desterrado rey habría provocado una disputa a propósito entre sus propios pastores, y Rómulo y Remo con el objetivo de trasladar el problema a Emulio. Este, sin sospechar la conspiración, los convocó a todos en Alba Longa para solucionar el altercado, momento en que Numitor aprovechó para vengarse y destronarlo ayudado por sus nietos. En esta versión, el rey tiene un papel más activo. En el arte, Numitor apenas cuenta con representaciones, pero se le concibe como un hombre de mediana edad, paciente y con rostro sereno. Además, este personaje resulta clave para entender la historia de la fundación mítica de la ciudad de Roma.